amigos no sé si les conté o no que ya nada más nos quedan dos negritas aquí con nosotros otra negrita se fue ayer quien creen que se fue adivinen quién se fue mira me llevo una y ya se quedó en su hogar su hogar temporal se quedó a prueba se quedó como les diré pues ya veremos qué sucede pero se quedó muy bien después sí que se quedó muy bien se quedó tranquila así que la señora la aceptó muy bien a ella y ella a la señora y a la manada y nos hicieron se había contado no se había contado pero si quieren saber más de qué perrita nos falta y por qué se fue miren ahí está la otra ya nada más tenemos 22 negritas pink y pues claro aquí está pink y porque ella ya tiene adoptantes de verdad pero se va hasta el otro mes miren aquellos que bonitos qué hermosura y buen lugar para jugar luchitos verdad y bueno bueno ya no les voy a decir no ya les voy a decir quién se fue la otra que se fue 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 violeta y nada nada no se fue porque tú no porque tú estás muy fea y nadie te quiere pofea y no se crean no se crean es hermosa hermosísimas su carácter son bien bien son bien bonitos y se fue se fue violeta y les voy a hacer un vídeo voy a tratar de hacerlo hoy el vídeo para mostrarles a dónde fue violeta porque se fue violeta quién se llevó a violeta y miren son tan tranquilas de verdad que como dijeron unos pues los que iban a adoptar a se lo pierden porque son perritos bien tranquilos si juguetones y son juguetones pero no han hecho ni un destrozo no tiran el agua no rompen cosas no tiran la tierra bueno aquí no han tirado tierra ahora sí tengo una que otra maceta no tengo muchas pero son solamente quieren amor solamente quieren cariño y son son perritos excelentes excelentes perritos muy bien así que se fue otra de otra negrita ya que no en las dos o no me han criticado que porque las sigo teniendo encerradas las negritas ya no están encerradas amigos ya ya tienen tiempo que ya no están encerradas sólo las encierro en la noche para que duerman ellas tranquiles y yo también poder dormir tranquilo y es no creo que se quedan estresadas ellos ya se hicieron su oye visión de la lavandería a su lugar ten y no creo que se quedan estresadas con gusto entran a la lavandería y ya chico le le abro a la lavandería y ellos entran con todo gusto porque es un lugar donde comen es un lugar donde han estado están súper acostumbrados ahí pero la mayor parte del tiempo perdón el tren escandaloso fíjense que antes hacía mucho escándalo en la noche el tren y ya no es ya no chico line es tu juguete cómo va a estar peleando con tu juguete este quien sabe que se le estaba diciendo antes del tren bueno pues los que los que iban a adoptar a se lo perdieron porque eran son perritos muy 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 bonitos así que voy a tratar de hacerles el vídeo al rato del vídeo de violeta a dónde se fue y por qué se fue y al rato les cuento más bye